La barra chita, tequila y salida, esa ceraquita, esa ceraquita, esa ceraquita, la gente que me ha ido a hablar en la pide, déjame la vida tú para que la venda, donde está la música y por todo tú me lo probas, y yo te lo pongo, no 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 te lo pongo, sé que mi prohibito salve, 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 sale, salve, salve, salve lemony, bufazo, tequila pastor, olvides de payaso, el puente, el puente León, famoso puente León escuchar sus lociones